Muy bien, bueno pues yo tengo preparados aquí estos plugins que veis. Algunos son viejos rockeros del mundo de los plugins y hay alguna cosa así un poquito más nueva. Más o menos están divididos como en cuatro desarrolladores porque vamos a ver en la sesión de hoy los plugins de los ocho desarrolladores, no más importantes pero bueno, algunos de los más conocidos. Como veis en primer lugar yo tengo aquí el Curvy Loft y el Joint Push Pull que son como digo dos clásicos del mundo de los plugins. Estos plugins son desarrollados por Fredo. Fredo tiene varios plugins, bueno muchos de ellos y tiene muchos que son muy utilizados en el día a día. Y bueno pues básicamente la mayoría de los plugins de Fredo los tenéis todos accesibles a través de la página de Sketchucation. Como veis aquí esta es la página de la librería de Fredo que no deja de ser otro plugin que es importante para lo que es el uso de las herramientas. Y bueno pues ahí tenéis distintos plugins. Como digo Fredo tiene muchísimos plugins, la mayoría de ellos todos muy útiles, pero bueno nosotros nos vamos a centrar en esos dos para que los que no los conozcan vean pues lo útiles que son digamos en el día a día. En el caso del primero de ellos, el Curvy Loft, bueno pues es un plugin que nos sirve para generar cualquier tipo de superficie en base a una información que tengamos por aquí. Este es un archivo de Sketchup que yo suelo utilizar para comparar el Curvy Loft con otros plugins de generación de superficies. Pero bueno básicamente el plugin de Curvy Loft tiene tres opciones como veis y lo que necesitamos es tener una serie de líneas, de contornos para generar la superficie. Simplemente con un clic como veis tenemos la superficie creada, una previsualización de la superficie. Tenemos distintas opciones de configuración. Esta es una versión ya un pelín antigua pero tiene alguna versión nueva con alguna opción añadida y básicamente si nos sirve lo que es la superficie que nos muestra pues hacemos clic en intro y ya tenemos la superficie generada. Una de las ventajas que hay de este plugin respecto a otros de generación de superficies como por ejemplo el Soap Skin & Bubble que es este modelo que tenéis aquí creado está hecho con el Soap Skin & Bubble que es otro plugin pues es que son en ese caso tenemos que hacer cada una de las superficies de forma individual. Sin embargo con el Curvy Loft con la opción que tenemos con la opción que tenemos con la opción que tenemos el Skin Contours pues simplemente con un clic como veis tenemos ahí la previsualización de los elementos y al pulsar intro nos genera la superficie. Todo con un solo clic sin tener que ir generando superficies con distintas curvaturas que no siempre son perfectos. Tiene otra opción bastante interesante y bueno que a mí es la que precisamente me resulta más llamativa que es la de Loft Alon Path que es la generación de una superficie desde en base a un camino partiendo de una forma original y una forma final. Bueno pues básicamente lo que hacemos es hacer clic en el icono seleccionar los elementos primero en el caso del camino en este caso dependiendo del orden que seleccionemos el resultado puede ser distinto. Aquí la forma inicial y la forma final y bueno pues simplemente con un clic de nuevo nos hace la presentación de lo que es la superficie pulsamos intro y ya tenemos la superficie generada. Toda esa superficie que genera la genera siempre dentro de un grupo así que tenemos total independencia de lo que es la geometría original. Podemos hacer modificaciones dinámicas sobre la propia generación de los elementos como veis por ejemplo si hago un clic ahí en ese elemento bueno pues básicamente me permite generar en tiempo real iteraciones sobre la modificación de la geometría por ejemplo añadiendo un ángulo de 15 grados cuatro veces y para generar distintos tipos de variantes de lo que es lo que es el modelo. ¿Qué más? Bueno pues tenemos aquí este último ejemplo que es la generación de en este caso la superficie que hay entre las dos líneas que forman parte de lo que es el asiento de la silla. Curiosamente esta superficie que tenemos aquí en la parte superior no podemos generarla con ninguna de estas herramientas. En este caso está generada ahí con otro plugin con el que decía antes pero sí es verdad que la superficie que se genera entre ambos elementos sí que la podemos hacer perfectamente bien la solución con el plugin. Ahí veis que rápidamente nos da la solución. Podemos hacer modificaciones en el número de segmentos, distintos tipos de configuración de las diagonales, etc. Como queramos, para generar siempre la superficie con un intro. A partir de ahí, simplemente ya tenemos la superficie creada y tenemos el elemento perfectamente definido. Este es un plugin de esos que se utiliza en el día a día. Es un plugin que hay que tener siempre presente porque nos saca de muchos apuros. No es un plugin, como veis, que sirve para generar todas, 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 todas las superficies, pero la verdad es que con estas tres herramientas sí la mayoría. El segundo plugin... Hay algunos de ellos que son bastante completos y requieren de un aprendizaje casi propio del plugin, pero bueno, son plugins muy de diario, por así decirlo. Hay algunos como el Animator, por ejemplo, que es un plugin ya muy potente, que se pueden hacer animaciones de elementos y ya requiere, ese sí que es un plugin un poquito más grande. El segundo plugin que tengo aquí es el Join Push-Pull, que es una de las herramientas más conocidas de SketchUp. Es el empujar-tirar, ya todos la conocéis, el Push-Pull. Y este es el empujar-tirar, es otro de esos plugins que es necesario tener siempre presente porque nos ayuda a ahorrar, como decía Juan antes, muchísimo tiempo. Aquí tengo unos cuantos ejemplos. El plugin es este que tenemos por aquí, Join Push-Pull. También esta es una versión un pelín antigua, pero para haceros una idea de lo que se puede hacer es fundamental. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí un módulo en el que tendría que darle espesor. Si tuviera que hacerlo a mano, como siempre en SketchUp, lo podríamos hacer. Podríamos, evidentemente, generar el espesor que necesitáramos y luego, con las herramientas de dibujo, ir añadiendo los distintos tipos de uniones entre las distintas partes. Pero con el Join Push-Pull nosotros podemos seleccionar toda la geometría que queramos, a diferencia de con la herramienta Empujar-Tirar, que solo nos permite seleccionar una cara a la vez, bueno, pues con el Join Push-Pull podemos seleccionar toda la geometría y, básicamente, generar la extrusión con un solo clic. Por ejemplo, en la distancia y veis que nos genera la equidistancia directamente. Tenemos la posibilidad de el acabado para que nos mantenga la cara original o no nos la mantenga, dependiendo de lo que necesitemos. Veis que hay varias opciones. Por ejemplo, esta que tenéis aquí. Veis que el icono es muy parecido, que tiene una R. Bueno, pues es algo parecido, solo que la generación de las esquinas las hace de forma curva. No será útil en todas las ocasiones, pero sí puede que en algún caso sea una opción bastante útil. En el caso del V, del vector Push-Pull, pues nos permite hacer una equidistancia, una extrusión en la dirección de los vectores, que es un poco secundaria desde mi punto de vista. En el caso del vector normal, el normal Push-Pull, nos permite generar, pues como veis, de todas las caras que forman parte de la esfera, nos permite generar la extrusión directa con un solo clic. Una opción muy útil, por ejemplo, es esta del vector normal para generar, pues con un solo clic, esos elementos. En la última versión hay una opción que añade aleatoriedad a lo que es la altura que podéis darle, de forma que con un solo clic, perdón, podéis conseguir distintas alturas simplemente con una operación. Con lo cual, para generar todo tipo de entornos en el mundo de la arquitectura, pues está tremendamente bien. Hay algunas opciones añadidas, pero bueno, básicamente ya veis que son, todas van por una misma línea. Y es otro, como digo, de los plugins que es importante tener presentes en el día a día. Pasamos ya a lo que es otro viejo rockero. En este caso vamos a ver los plugins de Chris Fulmer, que son el Shape Bender y el Scale & Rotate. El Shape Bender es uno de los plugins que ya tenemos muy comentados, pero siempre es verdad que hay personas nuevas en estas sesiones y que es interesante comentarlo. Chris Fulmer tiene la página, una página directa en la extensión Warehouse, en la que tenéis todas sus extensiones. Como veis, todas son free, 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 ¿vale? Y ahí tenéis unos cuantos de ellos. Vamos a centrarnos en el Shape Bender y en el Scale & Rotate, como decía. Son dos opciones que también están ahí presentes en el día a día. Lo que hace, en este caso, el Shape Bender es adaptar un componente a una curva. Requiere de una serie de opciones previas a la generación del modelo final. Veis que yo tengo por aquí un componente. Aquí abajo tengo una línea. Este es uno de los requisitos que pide el plugin, que es que hay una línea paralela al eje rojo. En este caso, una línea que tiene la misma dimensión que lo que es el componente. Y, básicamente, lo que hacemos es seleccionar el componente, el plugin, la línea. Veis que aparece un End y un Start, que se puede cambiar con la posición de la tecla de dirección hacia abajo en SketchUp. Y, básicamente, ahora nos pide que marquemos la curva. Aquí nos dice cómo queremos cambiar o colocar la posición. Veis que hay una previsualización. El cambio de la posición de la previsualización lo hacemos con la tecla de dirección hacia arriba, básicamente. Y, cuando tengamos la solución que nos gusta o que nos interesa, pulsamos Intro y adapta la forma a lo que es la curva. Básicamente, es eso. Selección de componentes siempre previamente, un clic, la línea paralela al eje rojo, todo eso lo especifica en la línea de información abajo. Y, a partir de ahí, buscando la posición de lo que es la curva. Y, como veis, adapta el componente a la curva. Aquí tenemos otro ejemplo, también muy habitual, una vionda, que podría ser, por ejemplo, de una autopista o de una carretera cualquiera. Básicamente, un clic, línea paralela al eje rojo y hay la curva. Y, bueno, pues, Intro y ya tenemos adaptada la forma a lo que es la posición del elemento. Bueno, en este caso quedó al revés, como veis. Pero, como decía, se puede jugar sin ningún problema. Esto que tenemos aquí, para que veáis también que funciona con cualquier tipo de componente, es un componente, un Live Component, de lo que es la galería de SketchUp. Se puede configurar sin ningún tipo de problema. Ahí podéis darle las dimensiones que queráis, etcétera. Ese componente lo seleccionamos, tenemos la línea por ahí paralela al eje rojo y ahí tenemos la curva. Y, básicamente, pulsamos Intro. Ahí tenemos adaptada esa carpintería a la curva que queramos. Aquí tengo una barandilla y esto es para comentar un poco una limitación que tiene el plugin. En este caso yo tengo una dimensión del componente. Aquí tengo la línea y, en este caso, lo adapto a una curva que es mucho mayor en dimensión. Ahí lo tenéis. Entonces, lo que hace el plugin, en este caso, es estirar todo lo que es el componente para adaptarlo a la curva. Con lo cual, deforma el propio componente. Esto, bueno, en este caso no es un problema porque, básicamente, lo que hacemos es generar un componente con una dimensión mayor y, básicamente, adaptarlo a lo que es la curva sin más. Y ya está, no tiene mayor complicación. Pero, sí es verdad que hay esa limitación en el caso de lo que es el shapebender y es que modifica, digamos, las dimensiones. Otro caso llamativo es que adapta muy bien los elementos a líneas que tengan una inclinación. Por ejemplo, la misma barandilla de antes, aquí tenemos lo que podría ser, por ejemplo, una barandilla de una escalera y, como veis, nos mantiene las verticales. Fijaos el tiempo que ahorramos. Como decíamos, se puede producir cierta deformación en las piezas, pero nos mantiene la vertical, con lo cual ahorramos muchísimo tiempo. Este problema de adaptar o de estirar la forma a lo que es la línea que queremos usar o la curva que queremos usar de generación vamos a ver después otro plugin con el que podemos solucionarlo también. Así que estamos cubiertos en caso de que tuviéramos algún problema. Por ejemplo, en este caso, aquí veis que tenemos un quiebro en lo que sería una barandilla, por ejemplo. Aquí, lógicamente, el ship vendor tiene sus limitaciones, pero como veis, incluso de esta forma, para una cuestión un tanto rápida, nos podría valer perfectamente porque nos genera la curva. Es verdad que no genera el elemento vertical justo al otro lado de la esquina, pero nos puede valer. Pero, como digo, para solucionar este tipo de cosas, veremos después otro plugin que es bastante más potente. Este ship vendor es un plugin, como veíamos, también gratuito, así que, bueno, está ahí sin problema para que lo podáis utilizar. Bajamos al siguiente, vamos a pasar al scale and rotate, que es un plugin muy pequeñito, pero bueno, yo le tengo bastante cariño a este plugin porque lo utilicé en su día para un trabajo. Una cosa muy habitual que nos suele pasar en el mundo de la visualización arquitectónica, pues es que tenemos elementos repetidos. Aquí tenemos un árbol en 3D, como veis, entonces, si lo queremos copiar, pues nosotros, lógicamente, vamos a ir poniendo el árbol en la superficie o por todos los puntos que queramos, de la forma que queramos, pero como veis, en este caso tenemos una copia directa, porque lo hicimos con la herramienta de SketchUp, de copiar, y tenemos la posición del árbol y el tamaño del árbol en siempre la misma posición y mismo tamaño, ¿no? Evidentemente, esto es una cosa que siempre queremos evitar en el mundo de la visualización arquitectónica porque es poco natural, por así decirlo. Y con este plugin, que es el scale and rotate, en este caso no tiene icono, básicamente lo que le decimos es, seleccionamos los elementos y en el menú de extensiones, Chris Fulmer, ahí tenéis el shape vendor anterior y el scale and rotate, tenemos la posibilidad de escalar y rotar de forma uniforme o de forma aleatoria. Al escalar de forma aleatoria, nos pide el factor de escala de tamaño entre mínimo y máximo, voy a ponerle aquí 0,8 y aquí voy a ponerle 1,2 para que no haya demasiada diferencia entre los pequeños y los grandes, y el ángulo de rotación entre 10 y 180 o 190 o 200, da igual, es lo mismo. Un ángulo de rotación. Entonces, como veis, pues los árboles son de distinto tamaño, están en distintas posiciones y con eso rompemos un poco esa monotonía y real que tan mal queda, ¿no? En lo que es la visualización arquitectónica. Como veis, es un plugin muy pequeñito, un plugin que no molesta para nada, está ahí en el menú de Chris Fulmer y básicamente pues ahí lo tenemos. Bien, después pasamos a lo que es el debug. No podía faltar, evidentemente, uno de los grandes desarrolladores de plugins. En este caso, Iskart Software de Arquitectura, lógicamente. Entonces, pues bueno, vamos a abrir. El debug para SketchUp es un plugin que nos permite dibujar arquitectura en 2D y con un solo clic transformarla a 3D. Vale, es una herramienta muy interesante para lo que es, digamos, el dibujo rápido de arquitectura. Tenemos por ahí distintas herramientas. Ahí tenéis un pequeño ejemplo. Veis que tenemos la posibilidad de crear muros. Vamos a ponerle una dimensión de 0,25 y ponemos, por ejemplo, ahí 10 metros. Fijaos que dibujamos ya con lo que es el espesor del muro completo. Aquí vamos a ponerle 15, por ejemplo. Aquí vamos a ponerle 4 metros. Aquí otros 4. Aquí otros 3. Aquí otros 4. Y ahora vamos a bajar hasta ahí. Fijaos que es como dibujar con una arista, pero veis que al generar las uniones el programa genera lo que es la superficie perfectamente de lo que son los muros. Cambiamos el espesor del muro. Por ejemplo, ahora establecemos en el cuadro de control de valores el espesor de 10 centímetros y generamos un tabique interior. Con la tecla Alt podemos cambiar la posición del tabique respecto, en este caso, al cerramiento. Aquí podemos generar, veis que en este caso no queda correctamente, pues pulsamos tabulador dos veces y nos genera todas las intersecciones perfectamente. Podemos generar paralelos o muros paralelos, tabiques paralelos de cualquiera de los elementos que haya. Por ejemplo, aquí vamos a generar un armario ahí. Aquí vamos a generar una copia, por ejemplo, hasta ahí. Y vamos a generar aquí un pasillo para acceder a esa zona. Aquí podemos generar, como veis, otro hueco de armario y podemos estirar los elementos. Tenemos cualquiera de los elementos generados con el propio debug, podemos intersecarlos sin ningún tipo de problemas. Veis que también podemos incluir puertas. Podemos poner puertas de doble hoja o de una hoja solo. Vamos a incluir aquí, en este caso, una puerta de entrada 82 con una de 40 al 50% de alineación. La alineación es la altura en la que va a estar el muro. Pulsando tabulador veis que accedemos a la posición del elemento en la puerta. Ahí lo tenemos. Podemos hacer otra vez clic ahí y ponerle ahí cero para que sea una puerta de 82. Y, bueno, básicamente, como veis, pues tenemos la posibilidad de incluir. Veis que tenemos aquí elevación y forzar. La elevación cero sobre el suelo y a 5 centímetros. Si nos ponemos por ahí y pulsamos control, veis que la puerta se adapta a los 5 centímetros de separación. Clic. Y ahí veis que esa herramienta que tenemos ahí, la herramienta de medir, nos dice que está a 5 centímetros. Así que, bueno, pues básicamente podríamos ir poniendo puertas sin ningún problema donde hiciera falta. Por ahí, cuando sale la visualización en morado, vamos a cambiar el punto de vista. Ahí, control, clic. Y por ahí también, clic. Vale. A distintos tipos de puertas. Como veis, genera el corte de lo que son los tabiques automáticamente. Podemos poner también frentes de armario en el que podemos definir el ancho de la hoja y también la altura. Y automáticamente el programa se encarga de, dependiendo del tipo de tabique en el que estemos, crear el número de hojas que se adapten a la dimensión. Con tabulador, de nuevo, volvemos a poner el elemento en el sitio que queramos para alinearlo. Y también las ventanas. Como veis, tenemos ventana. Tenemos una longitud, por ejemplo, de 3 metros, de altura de 1,20. Y el ancho de la hoja máximo de 1 metro. Bueno, pues ahí tenemos la posición. Con el tabulador, de nuevo, volvemos a poner la ventana en el sitio correcto. Y aquí, pues lo mismo. Ahí estamos, por ahí. Vamos a ponerlo ahí. Y bueno, así podríamos ir dibujando todo. Imaginaos, por ejemplo, si tuviéramos una imagen con un plano debajo, podríamos ir dibujando con las herramientas directamente sobre el propio plano. Tomando las medidas directamente sobre la imagen. Tenemos la posibilidad de incorporar también mobiliario en dos dimensiones. Y también escaleras. También podemos hacer acotaciones. Pero bueno, básicamente, la acotación es tan sencilla como generar un corte. Como si fuera un corte de la línea. Veis ahí la herramienta. Un clic, otro clic. Detecta los puntos dibujados por el propio debug. Y a partir de ahí, tenemos la opción de crear el modelo en 3D con un solo clic. Para eso tenemos que generar un grupo. Y con un clic, pues básicamente, tenemos el modelo ya elevado. Podemos hacer algunos cambios, como la altura de 3 metros, etc. Y ya está. Veis que es una herramienta que para hacer las cosas de forma rápida, pues nos ayuda muchísimo a la hora de generar todo lo que es arquitectura de forma, dibujo de arquitectura de forma muy rápida. Un poco la línea que nos guía por este webinar de elementos muy rápidos. Es una gran alternativa para poder dibujar en 2D, directamente en SketchUp. Que la gente siempre pregunta el tema de cómo se puede dibujar en 2D en SketchUp. Efectivamente. Esa es un poco la cuestión. Y yo creo que uno de los ejemplos, dedicándole ya un poquito más de tiempo, es cargarse una imagen a escala dentro de SketchUp y dibujar sobre ella. Y entonces rápidamente veréis cómo le sacáis partido a levantar un modelo rapidísimo, porque es un plugin muy potente. Muy potente. Vale. Bien, pues vamos a pasar a los siguientes. Voy a aplicar, a desactivar eso por ahí. Vamos a hacer un archivo nuevo. Bueno, vamos a abrir. El siguiente, que son Profile Builder y Skimp. Antes veíamos que el ShapeBender tenía ahí una pequeña limitación cuando adaptaba el componente a la curva. Profile Builder es un plugin ya que da un paso más. Es un plugin muy potente. Siempre pongo este ejemplo, pero porque me parece muy interesante. Esto es una rampa de garaje. El plugin que teníamos antes, el ShapeBender, utilizado en combinación con el propio Profile Builder, es este de aquí. Bueno, pues tiene sus ventajas. El componente es la rampa de garaje, tenemos la rampa con el espesor y la altura, la línea paralela al eje rojo. Y aquí tenemos el elemento. Vamos a poner, a ver si conseguimos adaptarlo. Ahí estamos. Ahí tenéis la rampa dibujada, si nos vale. Ahí tenemos la rampa adaptada. Y eso es el ShapeBender que veíamos hasta ahora, ¿no? Adaptando lo que es la forma con sus pequeñas deformaciones que pueden ser corregidas fácilmente. Y este otro es el Profile Builder. Es un plugin, como digo, ya muy, muy potente que nos permite generar elementos que se pueden repetir a lo largo de cualquier línea que tengamos, ya sea curva, con inclinación, etc. Sacado de esta superficie tenemos este elemento que está aquí, que podría ser una barandilla, por ejemplo. Y con el Profile Builder, pues tenemos distintos tipos de perfiles ya creados. Tenemos una biblioteca de perfiles que ya viene definida dentro del propio programa. Y, por ejemplo, esta barandilla, la barandilla industrial. Y, básicamente, con la línea seleccionada y un solo clic, como veis, tenemos la geometría adaptada de toda esa barandilla a lo que es la curva. Una curva compleja porque tiene distintas alturas en curva y ya veis que rápidamente adapta la barandilla perfectamente. Es un plugin muy potente porque no solo podemos utilizar lo que son los perfiles ya creados por parte de lo que es el desarrollador, sino que podemos generar nosotros mismos nuestro propio perfil. Esta es una escalera industrial, metálica, y, como veis, pues yo tengo ahí simplemente una línea que define lo que es el eje central de la escalera. Tengo el perfil seleccionado y ahí tengo la escalera generada. Es un plugin bastante amplio, hay que dedicarle un ratito, pero, bueno, simplemente para que veáis un poco cómo funciona, muy sencillamente. Veis que tenemos unos perfiles a ambos lados de lo que es esa arista y veis que tenemos ahí el profile member, tenemos el R stringer y el L stringer, el right y el left. Y veis que hay una separación de 29 centímetros y 3 centímetros y en el segundo, en el que está a la izquierda, de menos 29 centímetros y de 3. Si os vamos a medir de la línea, nos vamos a medir esa posición del elemento, ahí tenemos 29 centímetros y si medimos desde aquí, desde aquí, tenemos los 3 centímetros de separación que teníamos por ahí. Ahí están aproximadamente los tres. Veis que ese perfil, tanto uno como otro, están definidos por un elemento en 2D, que es un perfil de esa forma en el que se especifica un punto y a partir de ese punto de inserción es en el que nosotros marcamos esas dimensiones. Hay que dedicarle un rato, evidentemente. Lo mejor siempre que yo recomiendo es ponerse a cargar cualquier perfil y ver algunos de los que ya hay generados para ver cómo están generados y a partir de ahí aprender con las distintas opciones. También podemos incluir componentes. Como veis los componentes, ahí tenemos los distintos elementos de la barandilla y dependiendo de las posiciones que necesitemos, evidentemente hay que probar, hay que ir jugando con ellos, pero es un plugin muy potente. Tengo por aquí un plugin que también está hecho, es una barandilla, una malla electrosoldada y ahí tengo la selección de esa curva y lo adaptamos ahí rápidamente. Ahí veis el modelo en 3D y cómo se va adaptando a la curva, la separación de los distintos elementos, incluso si generamos una línea distinta y tenemos ahí esa selección, pues cómo nos adapta lo que no ven, lo que no hacía antes el Save Bender, os acordáis que el elemento vertical a partir del punto del vértice pues no lo incluía, pero bueno, aquí está definido ya para ser incluido. Entonces, pues bueno, es un plugin muy, 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 muy potente, muy potente, que tiene muchísimas más opciones, ya no solo la de incluir los perfiles, sino que, bueno, también podemos cargar perfiles e ir haciendo la inclusión del elemento ahí, ahí, ahí y unirlo hasta ahí, ¿no? Como veis nos genera la intersección perfectamente, podemos generar los huecos como queramos. Si ponemos, si ponemos el full depth, pues nos genera el hueco en ambas partes y después también para generación de cualquier tipo de superficie o de elementos, por ejemplo estructurales, también está muy bien, ¿no? Tenemos la posibilidad de incluir, por ejemplo, un perfil y básicamente seleccionando esos dos elementos con ese perfil HEB, también tenemos una biblioteca de perfiles en dos dimensiones que también podemos generar nosotros mismos, pues básicamente tenemos ese elemento, también tenemos ese y también tenemos ese de ahí y a partir de ahí, estos elementos, una cosa importante es que esto que tenemos aquí es un, como veis, es un grupo sólido, pero es un elemento que está definido dentro de lo que es, o sea, es un elemento de Profile Builder, ¿vale? Estas operaciones no se pueden realizar sobre todos los elementos, pero sí solo sobre los elementos generados con Profile Builder y como veis ahí tenemos distintas herramientas para hacer recortes, de los distintos elementos, ¿no? Como veis nos genera el corte automáticamente de una pieza con otra de forma absolutamente veloz, sin ningún tipo de problema. Algunas opciones añadidas, evidentemente, que dependiendo del uso que queramos darle, pues es un plugin también muy útil, perdón. Este es un plugin de pago ya, si no recuerdo mal, hay una opción de prueba. Bueno, esta es la página del DIVAC que teníamos antes y esta es la página de MindSite Studios, que es el plugin que tenemos, pues el Profile Builder, ahí lo tenéis, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Este yo creo que es uno de los plugins para trabajo con SketchUp de los importantes, porque nos ahorra muchísimo tiempo. Después tenemos otro plugin, y ya por ir acabando, que es el Skimp, el Skimp que es también de MindSite, es un plugin que nos permite reducir la geometría de lo que es un cualquier modelo. Uno de los problemas más grandes que tenemos siempre en SketchUp es que modelos generados en otras aplicaciones suelen tener muchísima geometría y eso hace que sature SketchUp. Entonces, lo que hacemos básicamente con el Skimp es reducir la geometría previamente a lo que es el trabajo dentro del propio SketchUp. Veis que tenemos aquí varias opciones. Una de ellas es que aplique la posición de la textura sobre el propio modelo, si es que la textura viene definida dentro del modelo. Básicamente lo que hacemos es cargar el modelo. Este plugin nos permite cargar archivos fbx o bj y algunos más. Entonces, como veis, pues bueno, siempre utilizo el ejemplo del sofá, que no es un ejemplo que sea muy malo para lo que es el trabajo con SketchUp, pero sí se ve perfectamente lo que se consigue con el plugin Skimp. Como veis, el programa reduce o intenta reducir siempre a 40.000 caras. En este caso lo está reduciendo prácticamente un 90% y veis que con el deslizador podemos aumentar toda la geometría que queramos. El modelo original tiene 347.000 caras. Podríamos trabajar con él en SketchUp. Es un modelo de 50 megas, más o menos, pero si lo reducimos hasta las 40.000 caras que veíamos, más o menos, pues veis que es perfectamente válido. Si reducimos mucho la geometría, evidentemente se puede deformar, pero en este caso es perfectamente válido. Veis que nos permite trabajar con las dimensiones para tener el modelo al tamaño correcto. Le damos a importar y a partir de ahí tenemos las texturas aplicadas con la posición original. Tenemos las texturas que podemos cargarlas directamente. Si pulsamos, por ejemplo, la tecla Control sobre una de las texturas que están aplicadas, nos permite viajar a la carpeta donde esté la textura en concreto. Podemos absorber las propiedades de una textura y aplicarlas en otro elemento de forma individual sin ningún tipo de problema y a partir de ahí ir cambiando la textura como queramos. Simplemente pulsando la tecla Control, en este caso, accedo a la sección de texturas y, por ejemplo, ahí pues tengo ese elemento de ahí. Evidentemente, pues bueno, es importante tener las texturas siempre, pero muchas veces cuando descargamos modelos de este tipo ya tenemos las texturas a la par con el modelo en 3D. Simplemente para que veáis un poco las diferencias entre un elemento y otro, fijaos el modelo original, 50 megas, el modelo cargado en SketchUp sin reducción de Skimp son 47 megas, como digo, se podría trabajar en este caso, pero ya son 47 megas, solo un sofá y el modelo reducido con Skimp a esas 40.000 caras se queda en un modelo de 5. Si abrimos este elemento, pues veréis que el objeto es exactamente igual al que yo acabo de cargar sin ningún tipo de problema. No solo eso, sino que cualquier modelo que tengáis vosotros ya dibujado o cargado previamente en un trabajo, podéis seleccionar esta herramienta que es Simplificar y básicamente lo que hace es volver a calcular las caras. Aquí este tenía 40.000, lo que comentábamos, y podemos reducir aún más incluso. Fijaos cómo reduciéndolo a muchas más, seguimos manteniendo lo que es la estructura intacta del modelo. A partir de ahí lo reemplazamos, con lo cual es una forma bastante buena de reducir el peso de los archivos de SketchUp, que es uno de los problemas graves que hay en SketchUp, trabajar con archivos muy, muy pesados. Bien, y por último nos vamos a lo que es el plugin de Lindale, que es el RuneBox. Este es un plugin ya bastante más actual, que es un plugin de esta casa. Tiene varios plugins. Yo voy a comentar el RuneBox y luego le doy paso a Juan para que hable del scatter. El RuneBox es ese plugin que nos permite generar en la parte interna las habitaciones del típico edificio que nos llevaría muchísimo tiempo, pero hacerlo muy rápido. Para que lo veáis, lo mejor, la mejor forma de explicarlo siempre con un ejemplo. Vamos a abrir el ejemplo que tengo por aquí. Vamos a darle por ahí a RuneBox. Tengo aquí un modelo de un edificio descargado de la galería 3D, típico edificio con unas oficinas en la parte de abajo y unas viviendas en la parte de arriba. Después de haber echado aquí una serie de horas para generar este modelo, necesitaríamos, pues, a un tiempo más para conseguir mobiliario para el interior, etcétera. Bueno, pues con el RuneBox lo hacemos ahora muchísimo más rápido. Como digo, este es un plugin relativamente nuevo. Si no recuerdo mal, es del verano pasado, del año 22, o incluso un poquito después. Y, básicamente, lo que hacemos es generar las cajas, los interiores, de forma muy rápida. Esta es la versión gratuita del plugin. Como veis, tenemos ahí distintos tipos de interiores. En la versión gratuita, una oficina, una cafetería, varios interiores, en este caso, una vivienda, etcétera. Bueno, pues podemos coger, por ejemplo, ese elemento. Eso nos genera, pues, no me genero nada. Le voy a dar a crear nuevo. Ahora sí, ahí está. Efectivamente. Eso nos genera una caja. Esa caja tiene, al colocarla, tenemos una serie de características. La podemos colocar dentro de lo que es nuestro elemento, como veis ahí, o incluso un poquito más atrás. Vamos a ponerlo por ahí. Veis que ahí tenemos una serie de elementos. Veis que tiene una dimensión la caja. Yo tengo la dimensión aquí marcada, 9,69, como veis. Y lo que voy a hacer es, en la caja de edición del elemento, veis que puedo modificar el ancho. Le voy a poner ahí 9,69. Y adapto la posición del elemento de nuevo a esa sección. Como veis ahora, al ponerlo de la misma dimensión, veis que tengo ahí caras en la misma posición. Otra característica que tiene este plugin es que nos permite editar de forma individual los elementos. Por ejemplo, le voy a quitar la pared de la izquierda y le voy a quitar la pared de la derecha. Con lo cual, veis que ya tengo el elemento perfectamente configurado. También podría quitarle el suelo, si quiero. Y a partir de ahí, veis que tengo como una serie de paneles que tienen una serie de imágenes y que yo puedo mover a la altura que yo quiera. Ahí lo veis. Si queréis, por ejemplo, eliminar la geometría de alguno, en este caso, por ejemplo, al estirar el componente o la caja, veis que esta mesa, pues a lo mejor quedó un poco deformada, pues podemos quitar esa geometría. También tenemos la posibilidad de configurar la imagen, lo que es el día y la noche, como la iluminación. Como veis, por ejemplo, yo puedo poner iluminación nocturna y ese elemento que yo tengo por ahí, lo puedo seleccionar rápidamente con esa caja y lo puedo copiar. Por ejemplo, vamos a copiarlo en vertical, por ejemplo, por ahí, vamos a ponerlo hasta ahí arriba y estos dos elementos vamos a seleccionarlos y vamos a copiarlos hacia la izquierda para, con básicamente un par de clics, pues tener todo eso perfectamente configurado. Eso lo podemos renderizar. Aquí le estoy dando a Vray, que me abrirá la ventana en otro, en otro, aquí sí, aquí me lo abre, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, ¿no? El elemento. Fijaos que tenemos la posibilidad de seleccionar los elementos en la ventana de esquema y ocultarlos. Si le damos a renderizar, veis que no hemos puesto ni iluminación ni nada, es la iluminación que trae el propio Roombox. Básicamente los activamos y al darle a renderizar, como veis, pues tenemos la iluminación ahí añadida, ¿no? Aporta, propio plugin, iluminación. Bien, tenemos más opciones, en este caso, por ejemplo, de interior, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta, que la creamos de nuevo, la podemos poner por ahí, vamos a adaptarla en dimensión, aquí tengo la dimensión 4.39, esos 4.39, ahí lo tenemos, intro, y lo vamos a adaptar. Ahora, esta ya es la última opción que os quiero comentar, porque es muy útil también lo que es la edición de los elementos, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, esto aquí ahora, si lo copio, veis que lo copio directamente por 3. Uy, a ver qué me pasó por aquí, vamos a seleccionar esta, vamos a copiar esta, desde aquí la copiamos ahí, por 3, ¿vale? Y ahí tengo los mismos elementos. Esto podría editarlo de forma exactamente igual, puedo seleccionar aquí la noche y puedo mover los distintos elementos como yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, ahí la mesa o puedo las cortinas sin ningún problema. Lo bueno que tiene es que al darle a editar, puedo abrir la librería y directamente con un solo clic puedo asignar a la selección o puedo editar, por ejemplo, este de aquí, veis que ahí aparece ya la cama y puedo cambiar y poner, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Con lo cual, rápidamente, pues puedo seleccionar los distintos elementos. Este de aquí lo puedo poner también en noche. Este de aquí también lo voy a poner en noche y este de aquí lo voy a poner también en noche. Vale, este ya está, perfecto. Y este de aquí, este en día, lo voy a poner en noche. Vale, y entonces, básicamente, como veis, simplemente con darle unos clics, con la configuración que tengamos, pues tenemos ya los interiores ahí perfectamente definidos, ¿no? Es así de rápido. Evidentemente, la opción de pago nos permite editar los propios interiores de forma personalizada, custom maps, ¿vale? Y nos permite también tener mucha más variedad. Evidentemente, aquí veis que hay muchos, pero ya son dentro de los packs de compra, de pago, que tiene el propio plugin, ¿no? Y básicamente es eso. Simplemente una opción para generar los interiores. Tiene además vinculación con Twinmotion, con lo cual también se puede aplicar esta misma imagen en el propio Twinmotion, con lo cual, como veis, pues es una herramienta bastante útil. Y poco más. Ya te doy paso, Juan, para que comentes los plugins que quieras. Perdona, Jesús, un momento. Te están preguntando si hay problemas para renderizar con FX Occlusion. Pues no lo sé. No lo sé porque no sé exactamente las características del plugin FX Occlusion. Entiendo que se refieren a este plugin que genera el ámbito Occlusion, ¿no? A la hora de renderizar. Pues no lo sé, la verdad. Habría que probar. Vale, pues nada. Habría que probar eso. Habría que probar. Muy bien, Juan, pues cuando quieras. Vale, perfecto. Impresionante este último, ¿eh? Yo no lo había visto en directo y me parece una pasada, ¿eh? Sobre todo para facilitar todo ese tipo de iluminación en las estancias internas de cualquier proyecto en el que se vaya a renderizar desde fuera, pues te ahorras una cantidad de trabajo increíble. Está muy bien. Sí, sí, sí. Es un ahorro de tiempo enorme porque imaginaos que, claro, componer tres o cuatro modelos en 3D para generar un interior, bueno, aparte que no lo comentamos con la suficiente... Es la apariencia de las cortinas, ¿no? O sea, es tremendo. O sea, está muy, muy bien y ahorra muchísimo tiempo. Eso es. Genial. Perfecto. Pues voy a ponerme yo con un plugin del mismo desarrollador, del InDeal. ¿Se está viendo bien mi pantalla? Pues déjame comprobarlo porque yo no la tengo visible. Sí, sí. Sí, perfectamente. El InDeal es una cosita, no te preocupes. Sí, perfectamente. Perfecto. Sí que está bien. Genial. Pues bueno, uno de los plugins, otro de los plugins de este... ...a bastantes años también y realmente es un plugin muy potente pero tiene un nicho muy específico que es para aquellos usuarios de SketchUp que se dediquen, por ejemplo, a proyectos de paisajismo, de jardinería, urbanísticos, en los que vayan a renderizar o a diseñar en SketchUp. Proyectos en los que tenga mucha vegetación, con árboles, césped, piedras, como podéis ver, pues muy enfocado al tema de bosques y de vegetación. Y lo bueno que tiene este plugin es que nos permite distribuir de forma paramétrica cualquier objeto sobre un huésped, que puede ser el terreno. Entonces, os voy a enseñar brevemente de una forma muy sencilla un ejemplo. Aquí tengo una vivienda, un proyecto y tengo aquí estos dos árboles que son los que quiero distribuir. También podría, obviamente, hacerlo con césped, con rocas, flores e incluso pensar en otro tipo de aplicaciones en los que queramos distribuir, pues por ejemplo, personas en un auditorio o en un parque. También podríamos hacerlo. Cualquier objeto, cualquier componente podemos distribuirlo sobre cualquier objeto o componente. Entonces, es un plugin que hace algo muy parecido a lo que os he enseñado antes Jesús. Bueno, tiene una función de este plugin. Nos permite hacer algo que nos ha mostrado antes Jesús con el Rotate and Scale, que permite darle aleatoriedad a lo que es tanto la escala como la rotación de cualquier objeto, para romper ese patrón repetitivo, con los objetos que quedan muy poco realista. Entonces, como podéis ver, este es un plugin ya mucho más avanzado. Nos permite hacer eso y mucho más. Entonces, fijaos, lo que voy a hacer... Bueno, tengo aquí esta vivienda, el terreno, los dos objetos y también he incluido en SketchUp un... Como un perímetro en el que quiero excluir que me distribuya la vegetación, porque obviamente no quiero tener árboles intersecando la geometría de la vivienda. Entonces, vais a ver que es muy potente. Para ello, primero lo que tenemos que hacer es seleccionar el huésped. Así que seleccionamos el terreno, que lo tengo agrupado. Como veis, ya me aparece una vista previa de los elementos que se van a distribuir y sobre qué elemento se va a distribuir. Ahora tengo que elegir cuáles son los objetos o los componentes o grupos que yo quiero distribuir sobre este huésped. Así que le doy a este botón y como tengo esos objetos aquí, pues elijo este árbol y este árbol. Veis que ya automáticamente me aparece como una vista previa demasiado caótica, porque me está distribuyendo con una densidad enorme esta vegetación sobre el terreno. Y veis que aquí ya me aparece los tres objetos. Ahora viene la parte importante, que es la distribución, la densidad sobre la que queremos tener esto. Entonces, está en un 1%. Entonces, vamos a bajarlo a un valor bastante menor. Vemos que al bajar a 0,1 ya tenemos menos vegetación. Voy a bajarlo aún más. Simplemente quiero que veas este pequeño ejemplo. Entonces, ya veis como poco a poco se va reduciendo esa densidad de objetos distribuidos. Cada color nos representa los componentes objetos que vamos a distribuir. Y tenemos otras opciones más avanzadas. Por ejemplo, vamos a crear una máscara en la que me excluya este elemento que os comentaba, para que esta vegetación, como veis, tengo aquí también los árboles intersecando sobre la vivienda, pues que me cree una máscara en la que me excluya precisamente esta zona. Ahora la tiene como inclusión para que solamente aparezca en esa región, pero voy a darle a este botón para que me lo invierta y que sea excluyente. También voy a decirle, porque tengo muchas opciones, que realmente parece todo muy confuso, pero todo está muy organizado, para que vayamos utilizando distintas herramientas. Voy a decirle también que los elementos colisionen para que de esta forma los árboles no se choquen entre sí, para que no haya un árbol sobre otro. Entonces, simplemente con activar esto, vemos que ya vamos a reducir, porque ya no hay árboles que se choquen, podemos incluir un radio de colisionamiento. Y tenemos otras opciones para cambiar los materiales, para las transformaciones que os comentaba antes, que podemos decirle que tenga una escala aleatoria, con un margen, un 80-120% máxima de escala, o también de rotación, como podéis ver, algo muy parecido a lo que os ha enseñado Jesús. Y nada, simplemente le damos a generar y en el momento en que lo genere, tiene que hacer ahí un cálculo, para posicionar todos estos elementos, y una vez lo haya hecho, como podéis ver, ya tengo mi elemento totalmente distribuido, con un ahorro de tiempo enorme. Obviamente podríamos haber puesto más densidad y cambiar algunos parámetros de posicionamiento, pero realmente nos ahorra muchísimo tiempo y además es todo totalmente paramétrico. y editable, es decir, yo puedo volver a entrar a Scatter e irme a la última composición que he hecho y volver a cargar o a generar una distribución modificada según mis necesidades. Un plugin bastante interesante, como podéis ver, vamos a eliminar esta vegetación, simplemente quiero, para que no me pese demasiado, así que vamos a quitar esto, esto y esto, bueno, para enseñaros la otra parte del, otro plugin. Ahora vamos a pasar a los plugins de SketchUp. Ya me imagino que sabréis que SketchUp también desarrolla sus propios plugins. Hay algunos muy interesantes, por ejemplo, si nos damos aquí a extensiones y extension warehouse, vamos a ver que tenemos el perfil de SketchUp como desarrollador de plugins. Por ejemplo, podemos buscar el Material Resizer, que es el que vamos a, uno de los que os voy a mostrar. Y desde aquí podemos ver, bueno, podemos acceder aquí, ver el perfil del desarrollador de SketchUp. Aquí lo tenemos, SketchUp Team. Podemos ver aquí todos los plugins que desarrolla el propio equipo de SketchUp. Todos ellos son totalmente gratuitos, pero también para que vayáis investigando y explorando un poquito los plugins que tienen. Algunos muy, muy potentes, algunos que ya vienen instalados con el mismo programa. En este caso voy a utilizar el SolarNorth, que es un plugin que me permite editar el norte solar. Esto sobre todo es muy importante por si queremos establecer un posicionamiento del sol. Vamos a ver aquí, aquí tengo el SolarNorth, que es que un momentito se instala. Y este plugin es importante tener en cuenta de que, uy, he tenido un pequeño problema al cargar el plugin, no pasa nada. Tened en cuenta que cuando trabajamos en SketchUp por defecto, el norte solar, el norte, lo establece el eje I. El eje verde, ¿vale? Entonces, eso está por defecto. Entonces, cuando cambiamos las sombras de SketchUp, cuando modificamos la posición de las sombras o del sol, va a tener en cuenta el eje verde como el norte. Si quisiéramos cambiar la orientación de nuestro proyecto, no nos quedaría otra, así de primeras, que rotar nuestro proyecto, ¿vale? Para modificar ese norte, para orientarlo con el eje verde. Pero con este plugin realmente nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo al hacer esto. Para ello voy a habilitar los estilos para poder ver los ejes que los tenía, en este caso los tenía ocultos. Ejes del modelo, ahí lo tengo. Entonces, ¿veis? Ahí el norte solar estaría por defecto. Vamos a activar las sombras para que podáis ver a lo que me refiero, ¿vale? Ahí vemos ya las sombras y, obviamente, si cambiamos la hora o la fecha, pues estará basándose en esa orientación. Pues en vez de estar rotando nuestro modelo para cambiar su orientación, podemos ir al norte solar para visualizar efectivamente ese norte. Veis que en naranja ahora aparece el norte que está alineado con el eje verde, con el eje Y, y con este botón yo simplemente tengo que hacer clic en el origen y modificar ese norte. Veis que las sombras se van modificando a medida que lo voy moviendo, ¿vale? Y de esta forma ya puedo establecer un nuevo norte en nuestro proyecto. ¿Vale? Otro plugin de SketchUp, voy a deshabilitar esto. Otro plugin también muy interesante y también para optimizar nuestro modelo. Ya se ha comentado Jesús que uno de los problemas que podemos tener en SketchUp es tener modelos muy pesados, con mucha geometría o con materiales de mucha calidad. Y este proyecto, voy a eliminar esta zona del scatter, ¿vale? Y vamos a fijarnos que en este caso tenemos algunas texturas que hemos aplicado, pues por ejemplo, para lo que es el terreno o alguno de los materiales que hemos aplicado sobre la pared, sobre la fachada, o en este caso sobre la puerta, son materiales de mucha resolución. Hay algunas que son de 5.000 píxeles y todo eso va a hacer que obviamente si es una resolución de un tamaño de imagen muy grande, eso va a afectar seguramente al rendimiento de nuestro modelo a la hora de trabajar. Entonces, hay un plugin que también es de SketchUp que se llama el Material Resizer, que una vez instalado tenemos que ir directamente a las extensiones y Material Resizer y nos dice, va a hacer un escaneo de todas las texturas, imágenes que tengamos insertadas o aplicadas sobre la geometría de SketchUp. Vemos que hay algunas que están de 5.000 por 5.000, otras de 2.470 píxeles. Tenemos algunas de bastante tamaño. Entonces, para optimizar un poquito esto, si realmente no queremos utilizar texturas de tanta resolución y queremos optimizar nuestro tamaño, el archivo, pues podemos decirle, o a uno o a uno, decirle, por ejemplo, selecciono esto y digo que me reduzca el material a una serie de píxeles, podría bajarlo a 1.024 o 2.048 o 2.000 píxeles, eso ya depende de lo que necesitemos. Obviamente va a bajar la resolución en SketchUp, pero en este caso voy a poner a todos a 512, que es como viene por defecto. Le decimos go, en este caso tengo que quitar todos. Voy a seleccionar todos para que me los haga con todos. Alguno que está por debajo, que me los pase incluso a los que están por debajo, no me los va a aumentar. Solamente los que están muy por encima los pasa a 512 y los que están por debajo de 512 los deja como están, aunque cambie la resolución. Le damos a go y entonces va a hacer toda esta modificación, este procesamiento de las texturas y una vez finalice este procesamiento, vamos a comparar el tamaño del archivo porque vais a ver que es una diferencia abismal y obviamente también eso va a repercutir al rendimiento. Entonces lo dejamos de aceptar, ya vemos que todos están modificados a 512 como mucho. Vamos a guardar el archivo para que veáis el cambio. Vamos a ver scatter y aquí vamos a poner reducido. Ahí está. Vemos que este es 34.000. Vamos a darle a guardar y ahora vamos a ver el cambio porque es bastante notorio. Fijaos la diferencia de cómo estaba, solamente con las texturas, de 34.000 píxeles a 12.000 píxeles, una diferencia bastante importante. Y ahora obviamente nuestro modelo se va a mover mucho mejor aunque hayamos perdido un poquito de resolución. Habría que buscar un equilibrio en la resolución a la que queremos cambiar las texturas. Otro plugin que vamos a ver es ya del desarrollador, un desarrollador nuevo que se llama Valley Architects. Este desarrollador lo lleva haciendo plugins desde los inicios de SketchUp, de SketchUp 8 cuando todavía era de Google. Y realmente sus plugins no lo has tenido que modificar mucho porque son súper estables, funcionan muy bien, son muy potentes, enfocados sobre todo al sector de la arquitectura, interiorismo. Y aquí en su página, ValleyArchitects.com, vais a poder ver todos los scripts. Tienen los míticos de East and Road Window, el East and Road, que nos permite, como veis, tener una librería bastante amplia de plugins que realizan distintos tipos de operaciones. Podemos hacer un plugin que está enfocado para desarrollar de forma paramétrica cualquier tipo de escalera, ¿vale? De muchas formas, realmente os animo a que exploréis su página y que aprobéis los plugins porque son muy potentes. Aquí podemos también incluso hacer los desmontes y terraplenes de cualquier geometría para adaptarlo perfectamente al terreno con unos parámetros bastante avanzados. El que vamos a ver en este webinar va a ser el East and Road, que es uno de los clásicos y realmente es muy potente. Y el Instant Roof, que nos va a permitir generar tanto cubiertas como tejados de forma totalmente paramétrica y con muy pocos clics. Vais a ver que son súper potentes. También tenemos el Instant Fence and Railing para crear vallas sobre un recorrido establecido. Eso es muy parecido a lo que hace el Profile Builder. Instant Road Windows, Door and Windows, que nos permite crear y adaptar ventanas, puertas de forma paramétrica con distintos diseños. Tenemos el Cladding, que es este tipo de fachadas así con maderas y más rurales, más rústicos. Y bueno, aquí tiene el plugin también con todo el paquete completo. Vamos a ver el Instant Road, que es bastante sencillo de utilizar. Lo complicado, entre comillas, es elegir todos los parámetros, pero bueno, al final vosotros os dedicáis al sector en el que lo vais a utilizar y os va a permitir poder establecer los parámetros que necesitéis. Entonces, voy a abrir el archivo. Vale, ahí se está abriendo. Bueno, aquí para utilizar este plugin realmente necesitamos el terreno en tres dimensiones, porque lo que va a hacer va a ser adaptar un camino, una carretera, un sendero a cualquier terreno 3D. Vale, como veis aquí está el terreno 3D. Esto hacerlo sin SketchUp sería bastante, bastante complicado. Se podría hacer, pero llevaría muchísimo tiempo. Tengo un modelo muy parecido al que os he enseñado, bueno, el mismo modelo, pero con un terreno distinto, simplemente para que tarde menos la adaptación del terreno. Tened en cuenta de que cuando adapte el camino al terreno, tendré que hacer una serie de costuras y de adaptaciones que, bueno, pues puede llevar más o menos tiempo dependiendo de la complejidad del terreno, el número de polígonos que tenga y la longitud que tenga o detalle que tenga el camino o el sendero o la carretera. Vale, entonces aquí simplemente lo importante es que metamos dentro del grupo del terreno, donde está en caras y aristas, como podéis ver aquí está toda la malla del terreno, y meterlo en el mismo nivel con una, como veis esto se podría haber traído de un CAD o se podría haber hecho directamente en SketchUp, que es realmente la ruta que va a tener mi camino. Vale, lo he metido en un grupo, lo he metido en el mismo nivel, para que aparezca como proyectado, es decir, hay que ponerlo, como si os fijáis, me voy aquí a una vista en planta y con una cámara paralela, pues si os fijáis está perfectamente adaptado en proyección para que siga este recorrido en el terreno y que finalice el terreno, el sendero justo donde empiezan esas escaleras. Vale, esto obviamente depende de cómo lo diseñéis vosotros. Voy a seleccionar los dos elementos, tanto el terreno como el grupo del camino y me voy a ir al plugin. Tengo muchas formas de crear el terreno, también podría haber hecho una proyección 2D con detalle del camino, es decir, no una línea, no una polilínea, sino directamente el detalle en dos dimensiones en plano de ese camino con distintos grados de anchura o con una rotonda o una intersección, lo podría haber hecho directamente en dos dimensiones con un plano y también lo adaptaría. Aquí lo va a hacer como una de estas directrices y obviamente, dependiendo de la anchura que tenga el camino, pues esto va a ser como la línea central, así que lo va a hacer hacia los lados. Si os fijáis, aquí puedo elegir si quiero que me cree caminos, carreteras, incluso ríos, podría hacerlo también, o crear mis propios elementos, que puedo también crear mis propios caminos, mis propios diseños de caminos. Una vez he elegido, en este caso, path, un camino, voy a irme a los estilos predeterminados que tiene de los caminos. Como veis, tenemos muchos estilos distintos, que va a adaptar la geometría de forma distinta, cada uno tendrá sus propios parámetros, tenemos algunos incluso que trabaja, si nos vamos aquí, puede crear sus propios desmontes y terraplenes, sus caludes, los adapta con información también totalmente manual y paramétrica, podemos decir el ángulo máximo del terrapleno o del desmonte y lo va a adaptar según esas características. En este caso voy a hacer uno que tenga su pequeño bordillo, lo selecciono y ahora, tras haber seleccionado este de aquí, pues ya tengo sus parámetros. Como veis, son parámetros muy específicos, si queremos que se adapte al terreno, que caiga, que caiga los terraplenes o que se adapte perfectamente, la anchura que va a tener ese camino, vamos a poner que tenga dos metros, el grosor, aquí te aparece el espesor que va a tener, cómo se va a ajustar, el codo, bueno, tenéis muchos parámetros, incluso el detalle del propio bordillo, qué tipo de detalle va a tener, si va a ser hacia afuera, hacia adentro, bueno, tiene bastantes parámetros y nada, voy a dejar así esos parámetros tal y como los tengo ahora y voy a decirle que me haga el camino y ahora va a hacer esa costura, ese cálculo, que lo está haciendo y una vez lo haya hecho, va a tardar unos segundos, ahí lo tengo. Si os fijáis, ya está hecho, aparece sin ningún tipo de material, aunque podría haberlo dado, ¿vale? Veis cómo se adapta perfectamente al terreno, tanto por abajo como por arriba, ¿vale? Fijaos, perfectamente, aquí tendré que hacer algunos ajustes, simplemente por defecto viene como está sombreado, simplemente con un poquito de suavidad que demos a la geometría, pues ya le vamos a dar ese suavizado, podremos incluso aplicarle el mismo material a la zona que he utilizado para hacer la costura, ya que veis cómo hace toda esta costura sobre el terreno, dependiendo de las características 3D, así que puedo incluso que meta este material a esa zona, así que selecciono el material del cestre y se lo aplico aquí, perdonad, se lo aplico ahí, a eso de ahí. Y bueno, pues podríamos meter obviamente un material al bordillo, un material al camino, etcétera. Pero súper bien adaptado y en un momentito, se hace muy rápido. Vale, del mismo desarrollador también tenemos otro plugin que, de los muchos que tiene, que os voy a mostrar que es uno que nos preguntan mucho por él, para facilitar o para automatizar o parametrizar la creación o generación de cubiertas. Vale, este es muy sencillo de utilizar y realmente da gusto utilizarlo porque es como un juguete y se puede explorar y además funciona súper rápido y tiene una cantidad de detalles increíble. Vale, pues por ejemplo, aquí tengo este volumen que puede simular la estructura de cualquier vivienda, de cualquier proyecto. Como vemos aquí tenemos una cubierta pues compleja, no hemos hecho un prisma y un cubo para hacer algo sencillo, sino que le hemos dado un poquito más de geometría así más curiosa. Y simplemente lo que tengo que hacer es aislar con una cara, pues una cara suelta en la parte de arriba, el resto lo tengo agrupado, vale, simplemente he hecho una copia y con tal de seleccionar la cara, que tengo justo por encima y recordad que está aislada con el resto del bloque, tengo aquí este otro plugin, aquí está la barra de herramientas, Instant Roof y primero voy a crear la cubierta, vale, esta cubierta de la misma forma que hacíamos con el Instant Road me va a permitir seleccionar distintos diseños de cubiertas que podemos directamente ir aquí a este botón y vemos que tenemos un montón, algunas muy complejas, otros en los que te aparece todo el armazón, las vigas, los canalones, tenemos algunas extremadamente sencillas, simplemente si queremos crear la masa, vale, como veis, para crear el tejado y otros ya con un nivel de detalle pues bastante importante. Vale, para hacer algo así un poquito más interesante vamos a ir a alguna un poco más con más detalle, vale, por ejemplo esta de aquí, la Tuscan, vale, ya lo tengo la Tuscan, esta Tuscan tendrá sus propios parámetros, vale, según los detalles y opciones que tenga esa cubierta, podemos decir que sea sencilla, doble, jerking, con un slope, el ángulo que va a tener esa cubierta, vamos a dejarlo así, en 25 está bien, ahí está, si queremos aquí pues los volarizos, las cornisas, las vigas, armazón, bueno, tenemos un montón de opciones, en cuanto las seleccionamos nos aparecen sus parámetros, vale, pues vamos, yo creo que voy a dejarlo como viene por defecto, no creo que me vaya a dar ningún problema, no creo, aunque realmente no es un tema que yo maneje mucho, pero vamos a ver qué tal queda, an input number, un momentito, aquí, vale, son los 25, faltaba, vale, ahora y vamos a decirle makeRoof, realmente no tarda mucho en hacerlo, vale, aquí te dice toda la información de lo que ha creado, toda la información te aparece aquí y una vez lo tengáis, pues fijaos que ya tenemos la cubierta hecha, vale, si hago un rayos X para que veáis cómo queda el armazón y las vigas, también me las ha construido, todo esto es totalmente editable, es geometría de SketchUp que podemos luego seleccionar y podemos mover o eliminar o recortar, es decir, que al final realmente nos da una buena base para empezar a tener de una forma muy, muy, muy rápida y totalmente paramétrica poder crear esta cubierta de una forma súper rápida, pero no solamente eso, sino que también podemos añadir detalle adicional para que esta cubierta, aparte de tener ya la geometría, también tenga detalles, pues que esta cubierta se convierta en un tejado, con tejas, por ejemplo, o placas de aluminio, vale, es añadir detalle, entonces aquí lo que tengo que hacer es entrar dentro de la geometría, voy a seleccionar todas las caras y aristas que conforman la parte superior de la cubierta para evitar que me coja las líneas laterales, las horizontales, perfecto, con esto es suficiente y me voy a otro icono de la herramienta, se llama Roof Details, que también tiene sus propias opciones o sus propios detalles y diseños, así que me voy aquí, como podéis ver, podemos crear tejados sencillos que tengan con una textura o con geometría 3D, distintos tamaños, como podéis ver, distintos diseños, vale, vamos a tirar con este de aquí, por ejemplo, a ver cuál es, un momentito, vale, sí, el Mission S, también y de nuevo, tiene sus propios parámetros, también con los canalones, bueno, voy a dejarlo como viene por defecto y le doy a añadir detalles y fijaos que en un momentito ya tengo esto ya creado y además en tres dimensiones. Podríamos haber aumentado la definición de estos canalones que en vez de cuatro segmentos que tuviera más para tener más definición, pero obviamente va a depender del nivel de detalle que queramos y lo cerca que vayamos a estar, pero fijaos, en dos clics ya tenemos prácticamente toda la cubierta y el tejado hecho de nuestro proyecto. Preguntan Juan si puede hacer bóvedas. Perdona Juan. Si puede hacer bóvedas, creo que precisamente bóvedas no. Creo que este plugin precisamente no hace bóvedas, creo. Vale, vale. No sé si os habéis fijado cuando ibas a la herramienta, ahora mismo no me dejo utilizar porque tengo que seleccionar la geometría, pero si vais a la herramienta, hay una opción en los diseños que te permite Create, entonces pues ya habría que ver cómo trabajar con la bóveda para que sea un elemento que se pueda aplicar a este tipo de superficies de forma paramétrica. Vale, el siguiente plugin que os voy a enseñar es de, bueno, es un grupo de plugins. Hay una forma de modelar en SketchUp que la gente suele desconocer, que es bastante avanzada, sobre todo se utiliza bastante en el tema de diseño de mobiliario o incluso interioristas que quieran modelar algún tipo de mueble más complejo y que no esté tan poligonado, que se vea tanta las caras y demás. Es un tipo de modelado que se llama el modelado poligonal. Un modelado, eso es un tema muy profundo, bastante avanzado, pero realmente hay mucha gente que piensa que SketchUp no permite realizar ese tipo de modelado, que es modelado poligonal o modelado por subdivisiones. Estos son los plugins de un desarrollador que forma parte del equipo de SketchUp, que se llama TomTom, bueno, le llaman, se llama Tomas, pero su nombre es TomTom. Hace un montón de plugins para SketchUp, pero estos de aquí son sus principales para hacer este tipo de modelado poligonal. Como veis, es un modelado de subdivisiones que nos permite utilizar o partir de geometría extremadamente básica, muy, muy geométrica, con un montón de caras, como podéis ver. Simplemente son polígonos que tienen cuatro caras, llamados quads, que cuando aplicas las subdivisiones te lo va a suavizar, con un número de interacciones, pues te lo va a permitir simplificar de una forma súper rápida y muy potente. Dentro del extension warehouse de SketchUp también tenéis otros de sus plugins, hace el clean up, el solid inspector, tiene un montón. Esos son los más potentes que tienen y los que se utilizan mucho en SketchUp y en otros programas para realizar este tipo de modelado. Esto, para no entrar en mucho detalle, como podéis ver, este sillón tiene geometría muy, muy simplificada. Todos son compuestos por caras, polígonos de cuatro caras, que es como os comentaba, se llaman quads y es una forma muy importante de modelar de esta forma porque nos permite utilizar estos tres plugins que os voy a enseñar, que es el sub-D, el vertex tools y hay otro que tengo aquí escondido, que todavía no lo he sacado, que es el quad face tools. A ver si lo encuentro por aquí, quad face tools, aquí está, son plugins. Y esos tres plugins del mismo desarrollador nos permite trabajar con lo que se llama el modelado poligonal dentro de SketchUp. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Pues bueno, habría que saber manejar cómo funciona eso del tema del modelado polígonal. Seguramente aquellos que habéis trabajado con otros programas como 3D Max o Maya o Blender, pues sabréis a lo que me refiero cuando hablo de este tipo de modelado. Pues bueno, por ejemplo, aquí lo importante es trabajar con vértices, cosa que SketchUp por defecto no permite hacer. Que yo pueda desplazar, mover, rotar, escalar grupos de vértices. SketchUp por defecto trabaja muy bien con caras y aristas. Pues aquí, por ejemplo, si queremos crear más vértices, con este plugin, el quad face tools, podemos ir aumentando el nivel de detalle para crear más quads de forma muy rápida. Por ejemplo, selecciono esta arista, como gracias a trabajar con quads permite detectar cuáles son las aristas que continúan esa línea, ese recorrido. Como veis, esto es todo por aquí. Va siguiendo esta línea y de esta forma creo lo que se llaman unos rings, unos anillos. Se le doy aquí y ya tengo creado esto, lo cual, ahora con el plugin de Vertex Tools voy a seleccionar la geometría. Un momento tengo que entrar adentro. Y ahora yo puedo empezar a trabajar con la selección de vértices. Mirad lo que hago con esto. Yo puedo seleccionar estos dos vértices, los puedo modificar con este plugin, cosa que con SketchUp así por defecto sería tremendamente complicado. Y ahora vamos a aplicar las subdivisiones o el sub-d para simplificar o para crear las subdivisiones de esta geometría en quads. Le doy a este botón y ves que automáticamente se suaviza. Puedo aumentar el número de iteraciones para que sea aún más suavizado y que tenga más detalle. Voy a irme para atrás y puedo volver a los quads cuando quiera. De esta forma yo puedo ir modificando con los quads esta geometría. Vamos a hacerlo, por ejemplo, a seleccionar estos tres. Estos tres grupos. Vamos a bajar este de aquí. Una forma muy potente de modelar. Y, por ejemplo, ya que he creado este nuevo ring, vamos a bajar esto para darle un poquito de detalle así a este sillón. De esta forma podemos modelar distintos diseños. ¿Veis cómo se va comportando? Ahora si quiero bajar esto, me voy otra vez a los quads. Selecciono este grupo de vértices. Lo bajo. Esto lo voy a ajustar un poquito por aquí. Y ahora vuelvo a tirar el sub-d. Esto ha quedado como un poquito en punta. Así que vuelvo a los quads. Esto lo voy a bajar un poquito para que esté un poquito más recto. Y vuelvo a comprobar cómo va quedando. Va con un poquito de retardo. Tú vas un poquito rápido y la verdad que no se ve dónde pinchas. ¿Ah, dónde pincho? Ah, vale, vale. Sí, hay un poquito de retardo aquí. Y cuesta mucho ver, que no es el cometido de explicar cómo funciona el plugin, pero bueno, si puedes, dentro que cabe, ir un poquito más despacio. Vale. Sí, lo tengo en cuenta. Seguramente la grabación se verá mejor, pero bueno. Ese es el botón que utilizamos para activar y desactivar las subdivisiones. Este de aquí. Y simplemente lo que estoy haciendo es seleccionar los grupos de vértices que gracias al Vertex Tools puedo visualizarlos y seleccionarlos. Y de esta forma puedo ir modificando su posicionamiento. Puedo coger un grupo de vértices o puedo coger solamente uno. Y de esta forma lo puedo mover sobre este plano. Me da muchísimo juego para poder seleccionar grupos o vértices sueltos. Y de esta forma ir modificando la geometría y cuando le doy a este botón ya se va suavizando. Vale. De esta forma, pues, también tengo el cojín del asiento. También lo tengo hecho por quads. Le doy a este botón y ya lo tengo simplificado. Y si le doy a este, pues, ya lo puedo ver cómo quedaría. E incluso, si me voy a ver de geometría oculta, pues, puedo ver cómo está compuesto las subdivisiones de esos elementos. Así que para modelar mobiliario en SketchUp con un alto nivel de detalle, esto podríamos utilizarlo en conjunto con la ficha técnica de cualquier mueble, que importamos un WG o un PDF o una imagen con el alzado, la vista en planta de cualquier mueble. Lo podemos importar en SketchUp con una marca de agua y dibujar o ir creando este contorno sobre ese tipo de referencias. Así que una herramienta muy potente, desconocida en SketchUp, este plugin, y que realmente da muchísimo juego para poder crear, para poder modelar de una forma mucho más compleja y avanzada. Vale. Bueno, entonces, un grupo de tres plugins por TomTom. Y ya para finalizar, el último plugin que vamos a ver, y ya con esto ya cerramos, que nos pasamos un poquito de tiempo, es un plugin que también se está utilizando mucho o que nos están preguntando mucho por él para interiorismo. Es un plugin que permite hacer simulaciones. El desarrollador es Anton S, no tiene un perfil en el extension warehouse, sí que tiene en SketchUp, igual que Fredo, y se llama el Clothworks. Es un plugin que, bueno, el desarrollador, este desarrollador que es Anton S, es un experto en crear plugins para realizar simulaciones físicas. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, tiene uno muy mítico, que es el MS Physics, que te permite poder realizar simulaciones con distintos parámetros físicos, pues, por ejemplo, para colisiones. O que abras, yo qué sé, un vaso, pongas hielo, caiga, y el vaso sea como un colisionador y el hielo vaya cayendo como si fuese en la vida real. Realizar simulaciones físicas dentro de SketchUp. El primero que hizo fue el MS Physics, ahora ha ido desarrollando otro que está más enfocado a lo que es la creación de telas o cualquier tipo de, pues, una manta, una alfombra, un cojín, una cortina, cualquier elemento que requiera de poder tener ese efecto de modificación o de que se mueva o que podamos doblarlo y demás, pues, al final estamos creando distintos tipos de telas con este plugin. Es muy sencillo, tiene una versión gratuita, bastante completa, dentro que cabe. Yo tengo una versión con plugin de pago, que es bastante económica, pero tiene una versión gratuita permanente que te va a permitir poder hacer lo que voy a hacer yo ahora. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos ejemplos, no voy a hacerlo con todos, pero, por ejemplo, aquí tenemos esta mesa y voy a utilizar un mantel. Quiero colocar, adaptar perfectamente un mantel de forma física, mente correcta, sobre esta mesa. Aquí lo primero que tengo que hacer es decirle al plugin, que es este icono que tengo aquí, esta barra de herramientas, primero tengo que decirle que un objeto sea un colisionador y que otro elemento sea la tela. De esta forma, cuando yo indique que este elemento es un colisionador, un momentito, a ver, aquí Clothworks, cuando indica que este elemento es un colisionador, la tela se va a adaptar, lo va a utilizar como un objeto en el que se va a ir adaptando con la simulación física. Ya lo he puesto como colisionador, ahora voy a decirle a este rectángulo, es simplemente un plano de SketchUp agrupado, tiene que ser un grupo componente, le voy a decir que este elemento sea una tela. Una vez creada la tela, tengo que indicarle un número de subdivisiones y yo entro dentro de la geometría de esta tela veo que sobretengo una cara, pero con una cara que es rígida no se va a poder adaptar. Es como un objeto rígido, como si fuese un metal o una tabla y ahora mismo no se puede adaptar a la geometría como si fuese una tela. Entonces tenemos que aumentar el número de subdivisiones de malla, de cuadrícula que va a tener esta cara. Así que lo que hacemos es clic derecho sobre él, nos damos a Clothworks y donde pone una tela voy a decirle que me aplique una cuadrícula cuadrilátera. Simplemente el número de píxeles que va a tener, o de píxeles no, de malla o de polígonos que va a tener nuestro rectángulo. Entonces voy a decirle 8000 está bien, así que voy a aceptar. Ahora vais a ver la diferencia, ya lo ha calculado y cuando entro de la geometría veis que ahora ya tengo todas esas subdivisiones para que se pueda adaptar perfectamente a la mesa. También lo que puedo hacer ahora es incluso meterle una textura, un material, para que así tengamos un patrón en el mantel. Voy a coger, por ejemplo, alfombra. Esta de aquí no es la más bonita, pero nos va a permitir ver cómo se adapta perfectamente. Vamos a bajar un poquito su tamaño a 0,30. Vale, que sea un poquito más pequeño. Vale, perfecto. Vale, y salgo. Vale, aquí tengo ya la tela con su subdivisión y su material. Muy importante, yo quiero decirle al plugin que en la tela que tenga una autocolisión para que cuando vaya colisionando en la simulación, la propia tela que colisione y que no atraviese la geometría de la tela al caer. El mantel cuando se vaya adaptando las esquinas, pues va a haber muchas partes donde se intersegue o se cruce con la simulación. Pues para que no se me vea por fuera. Ah, voy a meter un material por dentro, aquí en esta cara. Voy a meterle este material también aquí, perdonad. Ahí, en esa cara interna. Perfecto. A ver si no se va a ver la parte gris. Y nada, la autocolisión la activamos. Y veis que podemos poner en este plugin distintos parámetros de densidad para que la caída, cuando vaya haciendo la simulación, pues tenga un comportamiento de distintos parámetros físicos. Una densidad distinta, la viscosidad, el grosor, la fricción, la viscosidad, incluso viento. Cuando hagamos la cortina vais a ver que podemos poner hasta viento para que así la cortina se vaya moviendo como si la puerta estuviese abierta, la ventana. No vamos a complicarlo mucho. Nada, pues nada, con esto ya he hecho. Son algunos parámetros básicos. Vamos a hacer la simulación. Por ahí voy a bajarlo un poquito más para que no trate tanto en caer. Voy a poner más o menos cerquita. Vale, perfecto. Y ahora, pues nada, simplemente le damos a play y a disfrutar. Vale, va a empezar a caer. Va a empezar a caer. Veis que ya empieza a adaptarse a la mesa. Vale, y poquito a poco, pues, se va atando a las esquinas, va cayendo. Ahora vais a ver también una cosa muy interesante del plugin. Y esto es dentro de SketchUp, que hay mucha gente que pensaba que SketchUp no se podía hacer ese tipo de cosas. Pero además, lo bueno es que también puedo coger, mientras se está haciendo la simulación, puedo coger y mover, estirar, para darle así en duraciones, como si pudiese, puedo interactuar con la tela. Ahora, por ejemplo, puedo levantar por aquí, con el recurso, ahora voy a soltar aquí, suelto para crear, por ejemplo, algunas arrugas, ¿vale? Así consigo un poquito de naturalidad. Veis, algunas arrugas en la mesa, en el mantel, y una vez haya terminado la simulación, le doy a pause o a parar y automáticamente, veis, como tengo mi mantel con las arrugas. Esto es una auténtica pasada. Vale, bueno, esto podríamos hacerlo también como una manta que estuviese adaptada en un cojín. Esto está muy bien para el interiorismo, si queremos dar algún detalle así más de diseño. Se podría adaptar perfectamente a una mesa redonda, para no repetir el proceso. Os voy a enseñar directamente cómo sería con una cortina, porque también tiene la opción de hacer cortinas. Así que para ello simplemente voy a crear un plano, para que veáis cómo se hace de primeras. Vale, creo un plano, en SketchUp lo adapto, lo voy a mover un poquito hacia afuera. Voy a crear un grupo, y muy importante, vamos a crear, obviamente, primero decirle que el suelo sea un colisionador, para que así la cortina cuando caiga, pues adapte bien al suelo, que lo tenga en cuenta. Así que clic derecho, Clothworks, crear colisionador, y al rectángulo voy a convertirlo en una tela, crear tela. Una vez creada, para que haga el efecto de cortina, voy a coger unas chinchetas, que tengo aquí en la barra de herramientas, unos alfileres, para decirle los puntos a los que quiero que se quede fijado. Así que voy a esta esquina, tiro hacia arriba, ya tengo la chincheta aquí, aquí voy a poner una en el medio, y aquí más o menos en los puntos medios, más o menos aquí, entre medias, y otra por aquí. Vale, perfecto, podría poner más, dependiendo del número de anillas que tenga en la barra de la cortina, eso lo podría establecer sin ningún tipo de problema, y voy a activar también el autocolisionador, en la tela, y aquí obviamente, pues a lo mejor podríamos cambiar algunos de los parámetros físicos, porque obviamente una manta no tiene el mismo material y grosor y peso que una cortina, entonces pues tendría distintos efectos, así que esto lo podríamos editar, lo vamos a dejar también como está por defecto, para no complicarnos, y ahora empiezo con la simulación, ah, el material, y también las subdivisiones, se me olvidaba, hay que aumentar las subdivisiones, por ejemplo, una tela, cuadrícula, perfecto, y dejarlo también en 8000, porque es que si no, no va a hacer ningún efecto, ahora está ya perfecto, genial, y vamos a meterle un material, para que así veamos, por ejemplo, esta tapizaría, no es la más bonita, ni la más estética, pero bueno, para que veáis el efecto que conseguimos, vale, perfecto, ya sí que sí, está por detrás también, no, aquí detrás no, así que aplicamos también ahí el material, perfecto, y nada, pues vamos a arrancar con la simulación, le doy a play, voy a decirle que solamente me haga la simulación con la geometría seleccionada, para que no me la haga con el resto, así que le doy que sí, y veis, ahora ya empieza a crear la simulación, empieza a caer poco a poco estas zonas, vemos cómo se está adaptando al suelo, vale, le damos aquí el plano de referencia para que veáis por qué parte va saliendo por un lado y de otro por otro, aquí vemos en el sombreado cómo va quedando, y lo bueno es que con este plugin podemos incluso seleccionar las chinchetas y moverlas, fijaos que de esta forma podemos moverla de un lado a otro, para generar unos efectos un poco más curiosos en la cortina, como si estuviese moviéndose, es una auténtica pasada verlo en directo, vamos a dejar que caiga un poquito, que se adapte, que se mantenga ahí hacia abajo y podemos incluso coger solamente dos chinchetas y desplazarlas un poquito más hacia un lado para separarlas, dos de ellas, esta, a ver si me permite seleccionarla, clic fuera, vale, veis, he hecho un clic, confirmar y ya tengo mi cortina creada, si le he dado a aceptar sin querer, vale, ahí está, como veis, un plugin muy potente, realmente nos ayuda muchísimo para poder crear este tipo de detalles o de diseños un poco más complejos que con SketchUp, por defecto sería muy complicado hacer, tendríamos que utilizar otros programas, pues todo esto integrado dentro de SketchUp. Bueno, esto es ya el último plugin, nos hemos ido un poquito de tiempo, espero que estos plugins se hayan parecido interesantes y útiles, os enviaremos, aparte de la grabación íntegra, os enviaremos también en el email o en la descripción del vídeo, vendrán descritos todos, en el listado vendrán todos los plugins, también donde podéis descargarlo, si os interesa alguno de ellos, de los que son de pago, podéis pedirnos también información sobre las licencias, sobre todo los demás en SiteStudios, el Profile Builder y el Scheme, nosotros también distribuimos la licencia, así que si os interesa, nos podéis contactar sin ningún tipo de problema y si queréis que en futuros webinars tratemos o veamos otros plugins que os puedan parecer interesantes o plugins enfocados para, no sé, instalaciones de tuberías o algún tipo de sector específico que os interese ver, nos podéis enviar un correo o en la propia encuesta que vais a recibir ahora, podéis poder decirlo y así lo tendremos en cuenta para el futuro, para un webinar que hagamos más adelante de plugins, ya que lo vamos a hacer con cierta recurrencia, ya que, como ya sabéis, los plugins es un aspecto muy importante para SketchUp, porque complementa al programa y le permite tener funciones, herramientas que nos acelera, nos agiliza muchísimo el flujo de trabajo, sobre todo en algunos sectores profesionales o en algunas operaciones que necesitamos utilizar los plugins. Gracias por ver el video.